No te subas. No te subas. No te subas. ¡Lili! Ale, 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 ale. ¡Lili! ¡Hola! ¿Y cuándo es? El 14. ¿Del mes que viene? ¿Del mes? Del mes, ya. Ya estamos primero del mes, ¿no? No sé ya lo que estamos. Hoy es día 1. Sí, hoy es día 1. ¿La noche del mes? La semana que viene, ¿no? La otra. Por la tarde. ¿Por qué no vamos a ir? Con lluvia. ¡Ay! 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 Mira cómo fue. ¡Ay, qué guapa! ¡Ay, qué guapa! ¡Ay! ¡Mucha! ¡Mucha! ¡Mira, mira, mira! Con cuca no vea. ¿Has visto la cintaza con la cuca? ¡Mira, mira. ¡Sí, je, je! De... debe de los moños truco. Es que fue la primera que conoció. Jejeje. ¡Mira, qué regullo será! Mira, mira! ¡Mira si va enganchada ella! Hájale... ¡Ay, no lo sé! ¡Ay, qué mala es! ¡Ay, qué mala es! ¡Ay, qué mala es! ¡Ay, qué mala es! ¡Poía, espéjole! ¡Oy, espéjole! ¡No! ¡ Pamela,årá! no sos chica, eh otro poquito por pelito eh, no un poquito por pecho mira el gomi mira el gomi mira, mira el gomi mira, mira el gomi mira, la novia mira mira, la novia mira, la novia ya tiene menos uno más que otro que pelo le gusta esta lili con cuca, eh le gusta ven, guanda, ven ven, cun, cun hola, la niña, hola hola, la niña, hola hola un liceo, un liceo lili ya, si hay pasión lo que tiene con ella con cuca, esta niña jim que, de Villa Villa Simonay en segunda mano mira, la niña la niña la niña la niña en otra mano Gracias.